Buenos días amigos televidentes, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Hoy vamos a hablar sobre las parasitosis que más afectan al Ecuador y en las zonas de riesgo luego del terremoto. Para tratar sobre este tema tenemos hoy como invitados a los doctores Eduardo Gómez Landires quien es médico epidemiólogo y graduado de médico cirujano en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en epidemiología y medicina tropical concedido por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y el doctor Gómez también es PHD en parasitología de la Universidad de Ejime en Japón. Doctor Gómez buenos días, bienvenido. Y también tenemos al otro invitado al doctor Orlando Bolívar Ramos Cruz quien es doctor en medicina y cirugía, especialista en pediatría, título otorgado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y tiene un diploma en investigación científica también otorgado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y una maestría en educación superior. Doctor Gómez, cuéntenos qué les podemos decir a nuestros amigos televidentes acerca de las parasitosis. Bien, si nos referimos a las parasitosis intestinales porque creo que eso es lo que se está enfocando podemos dar el mismo concepto de las parasitosis en general que es la presencia de organismos en un ser vivo que vive en expensa de este ser vivo pero causándole daño. Si no le causan daño no son parasitosis. Ok, efectivamente, o sea, estamos hablando de que este microorganismo dentro del ser viviente, o sea, nosotros los seres humanos, porque también pueden ser seres vivientes perros, gatos, ¿verdad? Que afectan a estos seres vivientes también y que por ende esos perros y gatos también nos pueden afectar luego a nosotros, como conocidos también como zoonosis. ¿Es correcto esto o no, doctor? En las parasitosis intestinales no hay zoonosis porque el único parecido a la lombriz intestinal del hombre, que es el Toxocara canis y el otro Toxocara catis del gato, difícilmente pasan al hombre, tanto que usted ve que usted es una doctora muy distinguida, con mucha experiencia. Sabe que nunca se reporta en los exámenes de heces huevos de Toxocara canis o de catis. Exactamente, o sea, descartado totalmente que los perros nos transmitan directamente o los gatos los parásitos intestinales, puesto que ese es otro tipo de parasitosis, o sea, que los niños tranquilamente pueden jugar con sus perritos y sus gatitos sin ningún problema de una parasitosis posterior. Doctor Ramos, en cuanto a las parasitosis más frecuentes que tenemos en nuestro medio, ¿qué me puede usted decir al respecto? Bueno, al igual que menciona el doctor Eduardo Gómez, las parasitosis que son más frecuentes en nuestro medio, pues precisamente son las intestinales. Aparte de eso, pues hoy por hoy también hay una gran gama de poder estar, digamos, realizándose parasitosis a nivel sistémico, pero por otros parásitos como son, como lo menciona, rotosuarios algunos. ¿Qué les parece a ustedes el hecho de que hay ciertos, ciertas madres que tratamos pues en lo más que podamos salvaguardar la salud de nuestros hijos en el sentido de que siempre los estamos obligando a que guarden ciertas medidas de higiene, mandándoles en la lonchera ciertos tipos de alimentos para, entre comillas, evitar que ellos tomen agua del grifo directamente y que de esa manera pues no se puedan ver contaminados con parasitosis intestinal debido al agua que pueden estar ingiriendo en las escuelas, en los colegios. ¿Qué me dice usted al respecto, doctor Gómez? ¿Qué le aconsejaríamos a estas madres de familia? Lo primero es informarles que usualmente se piensa que el agua y los alimentos o la tierra son la fuente de infección de estos parásitos hacia el ser humano, pero en realidad la verdadera fuente es otro ser humano. El otro ser humano es que elimina huevos de gusanos o quistes de protosuarios que van al agua y van a la tierra. Entonces la verdadera fuente es otro ser humano. Por eso la mejor manera de prevenir las parasitosis es evitando o tratando en la familia o en el entorno del niño que haya personas que tengan parasitosis. Doctor Ramos, cuénteme, ¿qué podríamos aconsejar de acuerdo a lo que el doctor Gómez nos acaba de mencionar? Entonces, a las personas que manipulan los alimentos, que preparan los alimentos en casa, que no necesariamente a veces es la madre de familia, ¿qué recomendaciones les daríamos a esas personas para evitar lo que nos acaba de comentar el doctor Gómez en referencia a que los seres humanos somos los que les vamos a transmitir a otros seres humanos las parasitosis? Muy bien, en ese sentido hay las principales prevenciones, las principales medidas preventivas que tenemos que utilizar, ¿no? Como son las ya conocidas, el hervir el agua, limpiar los alimentos de la mejor manera, lavado de manos cada vez que se pueda para evitar precisamente ese traslado, como bien lo menciona el colega, el ser humano es el principal reservorio de todas estas parasitosis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!